Equipro 5 es una vacuna creada para la prevención de rinoneumonitis, influenza equina y tétanos. Además, es la única vacuna en el mercado con las dos cepas de influenza recomendadas por la OIE. Con el plus de tener un adyuvante específico para equinos. Vaxules Equipro 5. Laboratorios Microsules. Línea Equina. El reto de ser mejores.